Increíble pero cierto, los demócratas buscan a los candidatos trumpistas. Mis amigos, durante las primarias republicanas, los precandidatos más extremistas y cercanos al expresidente recibieron miles de dólares para sus campañas de grupos demócratas que confiaban en que luego serían más fáciles de derrotar. Con la inflación en su punto más alto en 40 años, la economía en recesión y la imagen de Joe Biden muy debilitada, la elección de medio término en los Estados Unidos era muy difícil de encarar para los demócratas. Sin embargo, los resultados del martes fueron mucho mejor de lo esperado por la Casa Blanca. ¿Cuál fue la clave? Amigos, al menos una parte del éxito los analistas lo adjudican a una osada táctica que llevaron adelante, simpatizantes demócratas, que fue entrometerse en las primarias republicanas y apoyar financieramente al candidato más trumpista y extremista de la derecha ideológica. La idea era que si desplazaba a otro republicano orgánico y se quedaba con la candidatura de su partido luego, atraería a menos votantes independientes y sería más fácil de derrotar en las elecciones del Partes pasado. No fue solo un grupo de loquitos los que creyeron en esta idea ni poco dinero el que invirtieron. Fueron en total más de 53 millones de dólares los que gastaron comités y grupos de apoyo demócratas, en las campañas de precandidatos republicanos en nueve estados. La estrategia, criticada por algunos demócratas por el riesgo que implicaba que resultara fallida y terminase empoderando y, llevando al Congreso a aquellos más lejanos a sus ideas, terminó siendo un posible éxito. Es aquí donde más de uno se pregunta, ¿qué tan republicanos son los que permitieron dinero de los demócratas? El dinero demócrata se utilizó sobre todo para avisos en TV que apoyaban al candidato de la primaria, republicana que más fuerte enarbolaba los tópicos trumpistas. No es la primera vez que los simpatizantes de un partido se inmiscuyen en las primarias de otro, pero seguramente fue de las más extendidas y osadas, quizás como un recurso desesperado ante las debilidades coyunturales propias. Y tú mi amigo, ¿qué opinas?